Estos debates de fútbol, soy Alan y hoy estoy con... Cristian Campestrini ¡Oh, Campestrini! ¡El rebote! ¡Campestrini! ¡Otro rebote de la Autoracosta! ¡Campestrini! Bueno, Campe, querido, muchas gracias por haber aceptado la invitación La verdad que es un placer tenerte acá en este nuevo podcast Y tener la oportunidad de transmitirles a todos nuestros oyentes tu experiencia en el fútbol Bueno, Alan, agradecido a vos por acordarte de uno Y bueno, vamos a charlar un ratito, que siempre hace bien recordar y vivir de los momentos Sí, a ver si les gusta a los oyentes esta historia muy interesante, que es tu carrera Así que, bueno, antes que nada quería preguntarte cómo estás Cómo llevas la cuarentena allá en México Y cómo mantenés el entrenamiento de un futbolista profesional No, bien, lamentablemente lo que está viviendo México No solo México, sino a nivel mundial es un momento delicado, ¿no? Acá realmente está crítica a la cosa, ya que no se toma tanta conciencia de lo que está ocurriendo a nivel mundial Después, en lo personal, muy bien, de la mejor manera, entrenando Siempre digo lo mismo, ¿no? El jugador de fútbol tiene que ser profesional los 365 del día del año Y no solo cuando no está en competencia o en este momento que estamos pasando Yo, de la mejor manera, trato de entrenar a la mañana en el gimnasio Acá en el complejo donde vivimos, tenemos dos lindos gimnasios de muy buen nivel Y un espacio verde para entrenar lo que es el tema de pelota a la tarde Así que, nada, llevándolo de la mejor manera A veces, es más, hablo con mi mujer y digo que se me pasan rápido los días Porque ya decimos, oh, jueves, oh, ya es viernes Pero bueno, eso es porque realmente tratamos de estar todo el día entrenando y ocupando el tiempo Claro, tienen todos los lujos ahí en el complejo, parece No, no sé si es lujo, pero la verdad que sí No te voy a mentir ni exagerar Hay dos gimnasios de muy buen nivel, muy completo Que es por eso entreno a la mañana lo que es la parte del gimnasio y la parte heroica Y después tenemos un muy lindo verde donde hago todo lo que es trabajo de arquero Trabajo de fuerza con cajones Porque obviamente me pedí los elementos del club Y me los traje a las casas Así que nada, la verdad que es bien, llevándolo muy bien ¿Y ahí se sabe cuándo va a empezar el fútbol, ahí en México? Está cancelado el fútbol de primera y ascenso Y hoy estipularon una fecha de regreso para arrancar de nuevo el campeonato El 24 a 27 de julio empieza otra vez el campeonato mexicano Así que nada, ahí esperando ver novedades Qué va a pasar con el tema de mi futuro Y bueno, en base a eso ver qué voy a definir Claro, tenés ahí un mes para poder entrenar duro y ya llegar bien para lo que se te viene Sí, pero más allá de eso quiero Ya que mañana, justo a 30 de mayo, quedo libre de Celaya Entonces tengo que ver qué es lo que quiere también Celaya Si quiere, bueno, hemos hablado Muy buena predisposición del club Pero bueno, quisiera saber así también poder ir a visitar en algún momento a mi familia Allá en San Nicolás Entonces la idea es definir lo antes posible Y bueno, ver si se consigue algún vuelo para regresar a Argentina Está muy bien Bueno, entonces para comenzar a que nos cuentes tu historia Hablanos un poco de tus inicios como jugador Los recuerdos que tengas Con quién fuiste a probarte a tu primer equipo O quién te vio y te dio la oportunidad Sí, yo empecé desde los cinco años a ser arquero Siempre me gustó la profesión La profesión, cuando sos niño empezás con un juego, ¿no? Ser arquero Jamás probé en otra posición Siempre me incliné por el arco Y bueno, yo me había ido a probar a Null Solboy de Rosario Y había quedado Y bueno, había hablado con el coordinador en ese momento Y me había dicho que tenía que viajar todos los días Porque no había pensión Que esto y lo otro Bueno, yo total de ir y empezar las inferiores en un club El sacrificio lo iba a hacer Bueno, total igual que Rosario a San Nicolás Nomás hay 65, 70 kilómetros No es tampoco mucho Y bueno, un fin de semana Ese fin de semana Van a probar jugadores de Rosario Central A San Nicolás Y yo voy a ver a mis compañeritos en ese momento Porque éramos chicos Teníamos 15, 16 años Y faltaba un arquero Y bueno, me metí para ayudar Y bueno, fue una tarde donde Te pegan hasta en las orejas la pelota Y en ese momento era coordinador el patón Bausa Y bueno, cuando salí Porque bueno, fui con la intención Porque faltaba uno de esto al otro Me dijo, mirá, me gustaría que Que vayas a las inferiores de Rosario Central Nosotros te vamos a pagar la pensión Te vamos a dar el estudio A mis papás también Para que bueno, para que tampoco deje el estudio Y bueno, obviamente Yo no quería hacer malgastar a mis papás Porque este era mi sueño Y bueno, me incliné por irme a las divisiones inferiores de Rosario Central Claro, y después de debutar ahí en Rosario Central Recorrés varios clubes del ascenso Como argentino de Rosario Ferro, Tigre, Almirante Brown ¿Cómo fue tu experiencia en estos equipos? ¿Qué te llevas de cada club? Todo, la verdad que todo Porque yo siempre digo que el fútbol de ascenso Es lo mejor del mundo Porque ahí realmente Conocé la palabra valor Conocé la palabra humildad El sacrificio Porque no es primera división O sea que es primera división Solamente hoy el jugador del fútbol va con el perfume y la cera En el botinero y el mate En el fútbol de ascenso te tenés que lavar las medias Tenés que lavarte todos los días los guantes Distraerte los botines Entonces valorás muchas cosas Y para mí fue algo formidable jugar en el fútbol del ascenso en Argentina Porque no solo que es difícil Sino que fue sacrificado Hoy en día el fútbol va Va mejorando Van teniendo más cosas En el fútbol nuestro En el ascenso jugabas con un botín a vida Y un botín a hay De lo pobre que estaba Entonces a mí me sirvió muchísimo Y bueno obviamente experiencias únicas Porque me tocó Hacer grandes campañas con Tigre Con Almirante Hasta que me toca llegar a préstamo Como el primer año a Arsenal de Sarandí Claro y te quería preguntar ¿Qué sentiste al vestir la camiseta del Club de Tus Amores? Almirante Brown Sí, fue más con el correr y los años Sentir ese amor por Almirante Brown Porque si yo te digo Sí, no sé si fui hincha chiquito desde Almirante Brown Me va a putear todo el mundo A mí me empezó a agarrar todo ese amor y ese cariño Desde los dos años que pasé ahí Y obviamente cuando ya trabajaba en Arsenal Lo iba a ver, iba a la popular Y bueno empezó a crecer Porque fue un cariño recíproco de ambas De ambos lados, ¿no? De ellos para mí Y yo un sentimiento enorme para ellos Pero la verdad que fue con el correr Y con el transcurso que estuve ahí en Blom ¿Y podés decir qué club antes eras? ¿De chico de qué club eras? Sí, 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 de River Me gustaba mucho, mi papá me llevaba a ver a River Pero más iba a ver a Flaco Comiso Que era algo que me gustaba muchísimo Y bueno, después ya fue mi ídolo del mono Burgos Y bueno, hasta el día de hoy sigo observando cosas de él De cuando atajaban River en Europa Así que eran mis dos arqueros Que siempre miré en mi adolescencia Bueno, después ganás título con Tigre Que estábamos diciendo antes Al otro año ganás título con Almirante Brown Para después ir a Arsenal Justamente vos lo decías Donde con el Arce, bueno Obtenés tres títulos más Y te quería preguntar Si creés que estuviste En la mejor época de toda la historia Del equipo del viaducto Del Arsenal de Sarandí Yo pienso que cuando ganás cosas Siempre van a Se va a decir que fue la mejor época de Arsenal Pero Arsenal tuvo buenos momentos Es Arsenal Nacional B Que le permite jugar en primera edición Con Limea, Esmerado Con muchísimos jugadores Que después jugaron también Que los tuve de compañero Y somos grandes amigos El Arsenal que sale campeón De Sudamericana El Arsenal que sale campeón De Surugabá Hubo momentos muy buenos Solamente yo recuerdo De los siete años que atajé El primer año Que más o menos estábamos complicados Con el tema de la permanencia Que era una lucha constante Perdón, todos los fines de semana Pero después Arsenal se encargaba siempre De formar grandes equipos De grandes personas Donde realmente siempre digo lo mismo Nunca Arsenal llevó una figura Éramos todos jugadores Que tenían que ganar cosas Tenían que levantar su carrera Porque la mayoría venían de jugadores De otros equipos a préstamo Donde no tenía continuidad Y Arsenal te daba eso Tranquilidad, continuidad Pensar solamente en el día a día Y bueno, por eso Después Arsenal pasaron grandes jugadores Que realmente fue como un trampolín Su carrera Desde ganar cosas ahí En el equipo del viaducto Claro ¿Y alguna anécdota Que nos puedas contar ahí De ese equipo campeón De Arsenal? No No sé si hubo Tantas anécdotas La verdad que era un clima Excelente Por lo que te digo Porque teníamos Un gran vestuario A mí bueno Me tocó ser capitán Tres años de la institución Y realmente Todos teníamos Ese poder de hablar Todos manifestaban No es que uno Por ser capitán Levantaba la voz Al contrario Teníamos un grupo humano Gusano Y realmente El día a día Era hermoso Porque terminaba el entrenamiento Y uno ya quería Que pasen las horas Para volver a encontrarse Porque realmente Era eso Lo que teníamos Ese vestuario Pero la verdad que Anécdotas seguramente No se me ven en la mente Pero sí El buen clima Y todo lo que vivimos Durante Durante toda esa época Dorada del Arce Claro En esos siete años Que estuviste en el club Seguramente haya Un montón de anécdotas Pero bueno Está bien Sí Es medio Acordarse una Pero no Pero te repito Todos los jugadores Que llegaban La institución Los acobijaba De una manera Que realmente Se sentían Muy felices Y puedo nombrar Por ejemplo El negro carbonero Que venía Sin continuidad En estudiante De la plata Y estaba pálido Porque imagínate Que venía Estudiante Donde juega Verón Braña Sábato Animales Unos monstruos Y bueno El negro Venía Vino a Arsenal Entrenado Y se quedaba Secadito Como que Arsenal era También algo así Y bueno Y los muchachos Lo empezaron a A que se divierta A que Le empezaron a decir Que baile En el vestuario Que cada gol baile El negro Se soltó La destruyó En Arsenal Salió campeón De todo Lo compra River Campeón River Lo compró la Fiorentina Por 5 años Era eso Estábamos tan cómodos Y tan bien ahí Que realmente Muchísimos jugadores Despegaron Desde Arsenal El Pipa Benedetto Que el Pipa Nunca se consolidó Lo mandaban a Defensa Lo mandaron a Jucuy Hasta que un día Lo agarró Gustavo Y lo exprimió Y lo compró Tijuana Y de ahí Lo compró La América Y de ahí Lo compra Boca Y hoy está jugando En Europa Entonces Pero de eso No me va a alcanzar Los dedos de la mano El gordo Marconi El Marciano Ortiz El bicho Aguirre Todo Diego Braieri Lissandro López Burdizzo Todos Desde Arsenal Menos yo Después triunfaron Todos Bueno Vos también te fue Después bien Con Puebla Tuviste Tuviste en Olimpia Nada Lo mío fue Siempre De un luchador Y nada No me quejo Te digo Porque los muchachos Han estado Tan bien Y lo principal Es que hasta el día De hoy Tenemos un vínculo Una buena relación Con todo Y eso es lo que Queda de fútbol Claro Las relaciones Que después quedan Y es impresionante Era un equipazo La verdad que era un equipazo En el momento De la obtención Del campeonato Con Arsenal Vos siendo el capitán Levantaste la copa Al cielo Y en quien pensaste La verdad que en ese momento Pensás en tus padres En tus abuelos En ese momento estaba mi hija Porque no había nacido Valentín todavía Pero más En todo el esfuerzo En todo el esfuerzo Porque realmente Fue un campeonato Durísimo Salir campeón De fútbol argentino Es muy complicado Es más fácil Sacar un diente A un león Que salir campeón De fútbol argentino Entonces La verdad que fue más Un premio Al esfuerzo Y obviamente Era un título Que Arsenal Deseaba mucho Y bueno Lo pudimos Lo pudimos lograr Todos juntos De que sea El tercer título En ese momento En la institución Bien Y mientras jugabas En Arsenal Fuiste convocado También a la selección Argentina ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste? No, bien Bien Yo pienso que Para cualquier jugador Sea de medio pelo O de nivel top Cualquier excitación A la selección Es un privilegio Y un mayor placer Bueno No fue tampoco El caso de uno El mío fue Alegría Disfrutaba cada momento Que me tocó estar Cambiarte todos los días En esos vestuarios Tener la mejor pilcha Entonces la verdad Que era para disfrutar Uno llegó A la selección Obviamente De estar ahí En Arsenal Pero yo pienso Que también fue De ir construyéndome En el fútbol de ascenso Entonces La verdad que sí Con muchísima Con muchísima alegría Y como siempre digo ¿No? Disfruté Desde el día que entré Hasta el día que después Ya no volvía A estar citado Claro Una linda experiencia Y cambiando un poco De tema De lo que es tu carrera ¿Quién consideras Que es el mejor futbolista En tu posición Actualmente? Son muchos Los top Por algo están atajando En las grandes ligas Hay unos mejores equipos El del Barcelona El del Liverpool El del City No sé El chileno Claudio Bravo Hay muchos La verdad Buffon Son Dioris Hay Si tengo que contar Vamos a estar A las 3 de la mañana La verdad Que por algo Son top Por algo son campeones Del mundo Por algo son campeones De 20 25 títulos Pero Pero yo si tengo que elegir uno El hijo al italiano Buffon Por el tema de Que tiene 42 años Que sigue Entrenando Y con los objetivos De un niño Que de él Ahora Lo escuché en una nota Que quiere ser el arquero Con 44 años Llegar a Catarse El arquero con más mundial Entonces Cuando tenés Ese pensamiento Y esas ganas De seguir logrando cosas Son de destacar ¿No? Porque un tipo Donde tiene 28 títulos Donde fue campeón del mundo Donde Podría estar Con un habano Disfrutando de sus hijos El tipo sigue Buscando objetivo Buscando sueño Y la verdad Que se va a destacar Sí Impresionante Buscó en la carrera Que hizo Y lo que sigue haciendo Actualmente En la Juventus Y si tendrías que elegir Algún jugador argentino Para que sea el arquero De la selección En este próximo mundial Qatar 2022 A mí me gustaría Mucho que vaya Que ataje marchesino No porque tengamos Una amistad Y seamos muy buenos amigos Saco eso Y lo veo como profesional Y la verdad Y la verdad Que Agustín Está en un momento Bárbaro Nos enfrentamos En la nube Arsenal Nos hemos enfrentado Acá Muchas veces En México Y él la rompió En México Salió campeón En Santos Salió campeón En América Le toca ir al Porto Nada más Que ocupar el lugar De Iker Casilla Y la verdad Que Agustín Lo está haciendo muy bien Está en un gran momento Y a mí particularmente Me gustaría Que él sea el arquero De la selección Pero el arco argentino Está bien Tiene grandes talentos Muso Tiene a Bueno Obviamente se habla Mucho de Andrada De Armani Pero la Argentina Tiene grandes Grandes arqueros Claro Sí Ahí nombraste varios Son varios Los que pueden ocupar El arco Pero bueno Es uno El que lo consigue Sí Obviamente Por eso te digo Yo pienso que va a estar ahí Entre Marchesín Entre Armani Andrada Muso Pero la verdad Que sí Tiene por varios años Bien cuidado el arco Claro ¿Y cómo te definirías Como persona Y como jugador? No En ambas En ambas Me considero un luchador ¿No? Sí Obviamente una persona Con muchísimos errores Con muchísimas Pero bueno Eso Es parte De la vida Pero después En lo que es Futbolísticamente Como Como profesional Me considero un luchador Una persona Que nunca baja los brazos Que siempre está intentando Mejorar en todos los aspectos Entonces Es lo que te da Esta profesión ¿No? Tratar de siempre Estar de la mejor manera Y más en el puesto Donde estamos nosotros ¿No? Que te tenés que Abastecer siempre Porque lamentablemente Nuestro puesto Es una de las posiciones Más ingratas Porque pasas de un segundo De héroe a villano Entonces Es una profesión linda Que disfruto Y que obviamente Tenés que Llenarte de templanza De personalidad Pero la verdad Que si me tengo que considerar Me considero un luchador Buenísimo ¿Y quién fue tu ídolo De chico? Como te había dicho Comiso y Burgos Ok Eran Eran Los que siempre Los que siempre miraban Porque obviamente Miraba River Pero Pero bueno Siempre fueron ellos dos ¿Y qué cosas Querías O querés copiar De ese modelo A seguir? No Es que cada arquero Tiene su estilo Cada arquero Tiene su Su virtud Y cada arquero Tiene su defecto Uno se tiene que ir El arquero Se va curtiendo Con los goles Se va curtiendo Con los años Con los partidos jugados Después cada uno Puede llegar a incorporar No sé La rapidez El mano a mano La pegada Pero bueno El arquero Se va formando Solo Sí Obviamente mirando Pero cada uno Va teniendo Su personalidad Claro Cada uno va formando Su propia personalidad Exactamente Y si tendrías La oportunidad Preferirías ganar Un título local Como jugador O que Almirante Brown Gane la Libertadores Es difícil Sí Primero es difícil De que Primero es difícil De que De que Almirante Pueda saltar Tantos pasos Cuando recién Sube a la Nacional B Yo siempre digo Lo mismo Que hay que ser Siempre Dar pasos pequeños Y firmes Pero si tengo que elegir Obviamente tengo que elegir Para mi futuro Para mi carrera Seguir sumando Cosas Importantes Entonces No tenga dudas Que obviamente La gente Admirante O cualquier hincha Me va a entender Que sí Obviamente Me gustaría Seguir saliendo campeón Y siguiendo La misma lógica Preferirías Ganar Esa liga local O que Argentina Gane un mundial No Yo también A ver Yo pienso No es que De egoísta Pero cada uno Tiene que pensar En su porvenir En su bienestar Para sus hijos Y no tengo duda De que De que volvería A salir otra vez campeón Así que La selección Obviamente Siempre Es un mundo aparte Porque la mayoría Son Son personas Que su familia Pueden vivir 15, 20 años más Sus hijos Pueden Vivir sus nietos Sus bisnietos Mucho no les va a cambiar Por algo Están jugando En el fútbol De la elite Y todas esas cosas Pero Pero no tengo duda Que dirigiría Otra vez Obtener El segundo campeonato Pero el primero Fue con Con la respuesta De Bron Y este ya Tendría 2 Ya sumaría Casi 10 Así que sería mejor ¿Y a quién te gustaría Atajarle un penal? Un jugador que lo vea Si digas A este no le puedo A este no le puedo Atajar una Me gustaría Atajarle un penal Al que venga Al que Siempre digo lo mismo Cuando me preguntan Qué atajada Cuál es tu momento O en este caso Ahora A quién te gustaría Atajar Yo siempre respondo Lo que viene Para mí siempre Lo más importante En lo que viene Lo que pasó Ya pasó Siempre es lindo Recordar Pero ya quedó Allá atrás No soy mucho De mirar para atrás Entonces Si tengo que responderte Le atajaré un penal Al que viene Está bien Está muy bien Y pasaste por tantos equipos Como Bueno Estuvimos nombrando varios Después de Arsenal Estuviste por Olimpia Después estuviste en México Puebla Volviste a Argentina En Chacarita Dorado de Sinaloa Everton Celaya ¿En cuál crees Que te fue mejor O que te sentiste mejor? No Sentirme mejor Me voy a sentir De verdad Y siempre Y de corazón Lo digo No por otra cosa Sentirme muy bien Me voy a sentir En el club Que venga A partir de Después de que pase Toda esta Esta locura Que estamos viviendo Esta pandemia Después por Donde Estuve bien Donde me sentí cómodo Seguramente Será Por los años vividos En Arsenal Pero Pero por sentimientos Obviamente Almirante Puebla Everton Por sentimientos Pero la verdad que En todos los clubes Que me tocó estar Disfruté Me entregué al máximo Y la verdad que Fui feliz en todo No puedo decir uno Si es por años Ya te lo nombré Arsenal Bron Puebla Everton Pero la verdad que Fui feliz en todos los clubes Que me abrieron las puertas Y que bueno escuchar eso Que lo haya vivido En todos los lugares Que estuviste De buena manera Y con tu experiencia De haber jugado En tantos países Como Argentina Paraguay Chile México ¿Dónde pensás Que hay mejor nivel deportivo? ¿Y cuál es el mejor lugar Para vivir? Yo pienso que el fútbol Argentino Es muy difícil jugar Siempre digo lo mismo Es un fútbol Donde Es muy dinámico Es muy friccionado Los demás países En los que a mí me tocó Se cuida más Es jugador Pero después A mí me tocó vivir Vivir en México Y me encanta vivir acá Porque obviamente Es otro tipo de vida En Chile Me tocó vivir En una de las ciudades Más lindas Como vine al mar Y también lo disfruté Lo que pasa es que En Argentina Se vive con una intensidad En el día a día Un nerviosismo Y el argentino Es siempre lo mismo El argentino Es una persona Que se la sabe Toda en todos los aspectos El argentino Sabe cómo atajar Cómo definir Cómo ganar un mundial Cómo dirigir un equipo Cómo sacar una muela Cómo operar de corazón El argentino Es un sábelo todo Es un visionario Y realmente Uno cuando ya ve Otras culturas Veo otras clases De personas De gente más humilde De gente más agradecida Realmente Dice Guau Estamos dando luz ¿No? Porque acá Realmente Cada uno se ocupa De sus cosas ¿No? El que barra Sabe barrer Y no opina De otra cosa El que sabe Hacer tacos Hace tacos Y no opina Cómo se tiene que atajar Bueno En Argentina Es todo lo contrario En Argentina El que corta el fiambre Sabe cómo operar Sabe Sabe Y no sé todavía Mirá que Siempre miro acá TN Las noticias Y no sé cómo un argentino No ha sacado todavía La vacuna De COVID-19 Porque el argentino Se la sabe toda Entonces Los países Es algo Es algo imponente Algo soñado Pero le doy Le di el mismo valor Que ir a jugar A la cancha De la Ferrer Para mí Tienen la misma La misma importancia La misma medida Y te repito El mismo valor Obviamente El marco La cantidad de público Lo puede llegar A ser emocionante Pero adentro De la cancha Son 11 contra 11 Tiene pasto En algunas cosas Tiene tierra En la otra Tiene el arco Abajo está Despintado Por los botines Pero la verdad Que todo He disfrutado Todos los arcos Que me ha tocado Defenderlo Los disfruto Hasta morir ¿Y el mejor jugador Con el que estuviste Dentro de una cancha? Ah, mucho Mucho Sería Sería Una persona Que no recuerde Sino que La verdad Que todos Los jugadores Que he compartido Fueron unos monstruos Dentro y fuera De la cancha Me ha tocado Alguno que otro Bobina Pero Uno trata Siempre de ubicarlos Trata de De saber Que si llegan A un lugar Donde hay mucho respeto Mucha honestidad Al trabajo Y que tratar De hacérselo sentir Entonces Se lo puede observar Se lo puede Dejar una o dos veces Pasar Pero a mí me ha tocado Que ha llegado Cada Bobadio A Arsenal No, no Muchos no Ha llegado Uno, dos Que fueron muy tontón Y se los puso Rápidamente En órbitra Y si no Obviamente Solitos Se dan La salida Pero Pero la verdad Que todos Todos los compañeros Que tuve Compañeros Y he hecho Amigos Perdón Son una fiera Todo Y si tuvieras Que elegir A un entrenador Para que te vuelva A dirigir ¿Quién sería? Todo La verdad O Alfaro Gustavo Puede ser O Chiqui Arce Que lo tuve En Olimpia O Javier Torrente Que lo tuve En Everton Todo Todo No es que A ver Yo soy una persona Que trata De disfrutar De todo No es que Me caso con uno O quiero quedar bien Con todo el mundo No es que soy una persona Que se casa con Con el diablo La verdad Que disfruto de todo No es que Yo siempre digo lo mismo Cuando un jugador No juega Lamentablemente El jugador Tiene la fácil La culpa El técnico Que no me pone Pero hay que ver Antes Que hiciste Que no hiciste Entonces A mi gracias a Dios Y la Virgen Me ha tocado atajar Toda mi carrera Y con errores O con virtudes Pero nunca Negocié mi entrega Mi sacrificio Y no es que Tengo que decir Ay este técnico No No, no La verdad Que yo fui feliz Con todos Y de todo He aprendido Y el que me tenga Que dirigir nuevamente En mi carrera Sabe como me manejo Dentro y fuera De la cancha Y el que Llego Y sé cuál es el técnico Sé cómo se maneja Dentro y fuera De la cancha Cuáles son sus virtudes Cuáles son sus defectos Y bueno Ahora La dejé Un poco para el final Porque es bastante Picante la pregunta Sí ¿Verdadero o falso? ¿Maradona bloqueó En Whatsapp A Cristian Campestrini? Yo no pude Tener más contacto De tener Una charla De lo que De lo que había pasado Pero O seguramente Ha cambiado el teléfono Y yo no me pude Comunicar más Pero bueno Es una anécdota Siempre digo lo mismo Me tocó quedar En el medio En una situación Media Media confusa Y siempre digo lo mismo Lo mejor Para el actual técnico De gimnasia Que siga En su camino Como de té De la mejor manera Y yo obviamente Sigo batallando Por el mío Y si lo tengo Que cruzar alguna vez Le daré un abrazo Porque realmente Merece todo Mi respeto Así que 10 puntos Todo Buenísimo Y preguntarte ¿Jugaste al Babi Fútbol? ¿Al Babi? No 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 he jugado ¿Y cómo te ves Para armar Un equipo? He jugado Así con mis amigos Sí Obviamente Pero Sí Armo ¿Qué son? ¿Cinco? El juego sería Si tenés que armar Un equipo de fútbol 5 Vos incluido O sea que tenés que meter ¿Yo no me jugaba? Claro Te metés a vos en el equipo Y tenés que elegir Cuatro compañeros Que tuviste a lo largo De tu carrera Ah Qué lástima No, está bien Si no Querés ser el de té vos Y armás Yo puedo ser el de té Sí, dale Y yo lo pondría Directamente Al arco a Burgo Puede ser De dos Lisandro López Y abajo vamos a poner A Cristian Suárez Que es compañero En Everton De Iñalmar Y después vamos a poner Un medio Que puede ser El Marciano Ortiz Y arriba Lo ponemos A Arriba Lo ponemos A Luciano Levisamón Y al Papu Gómez Lindo equipo Lindo Igual lindo equipo Esos fueron seis ¿Eh? Seis eran Bueno Entonces lo ponemos Uno al banco Entonces siempre hay que cuidar El arco en cero Abajo estamos bien Al medio Y arriba lo ponemos Al negro Levisamón El Papu o el banco Está bien Está bien Entra después Y hace algún que otro gol Hace la diferencia Sí Lindo equipo Lindo equipo Y bueno Para ir terminando ¿Qué consejo le darías A un chico Que está todavía En inferiores? Es que A ver Un consejo Hoy en día Las generaciones Fueron cambiando A las que eran Nuestras inferiores Eran Látigo y látigo ¿No? Hoy se lo cuida más Al jugador Un mil de opiniones Que Trabajen Que traten De todos los días Luchar por Lo que tanto sueñan Y que realmente Dejen un poco El boludeo de lado Que es el celular Las redes sociales El peinado La foto con el mate Y que realmente Tengan esa prioridad De jugar al fútbol ¿No? Porque realmente Es lo más lindo del mundo Pero Pero el humilde consejo Es Entrenar Trabajar Perfeccionarse Cuidarse Ser profesional Para Bueno Para cumplir Los sueños Si el día de mañana No se puede dar Saber que Apoyaste la cabeza En la almohada Tranquilamente Y dijiste Di todo No se pudo Porque hubo otro mejor O porque no tuve Esa suerte Pero Lo intenté Hasta el final Y bueno Y eso es lo que Te tiene que dejar Tranquilo Perfecto Excelente consejo Muy claro Para finalizar ¿Qué te parece Si nos contás Una anécdota Junto a un amigo Del fútbol Para que él sea El próximo nominado Y a través De debates de fútbol Nos cuente Su historia Uff A ver Podría nominarlo Pero Pero historia No se me ocurre una Lo podría nominar Si Al negro Le dizamón Pero Algo que hayas vivido con él Eh No sé A ver Podría ser Que A ver Que cuente Cuando Porque él tenía Una En arsenal Tenía una camioneta Una camioneta Una churn Negra Un avión Y No acuerdo Que se le pinchó Le robaban la rueda Y tuvo que poner una Que parecía de karting Imagínate lo que era Ese camionetón Con una ruedita Chiquitita Entonces bueno Que puede hacer esa Que recuerdo Pero nada Con el negro Muchísimas Muchísimas Otras cosas vividas Más lindas Que anécdotas Pero Lo que recuerdo Era que Encima salía fortuna En una rueda Y le tuvo que poner El auxilio Y el auxilio Era No te miento Era de un monopatina Para esa camioneta Y digo Ojalá que pueda contar Lo de esa camioneta Dale Dale Después cuando Cuando hablemos con él Esperemos que podamos Tener la oportunidad De hablar con él Y que nos cuente Esa anécdota Lo primero que voy a hacer Es preguntarle por eso Preguntarle a la camioneta En arsenal Se la robaron Me acuerdo O pinchó No me acuerdo Pero Pero sí Seguramente el negro Te va Lo vas a poder ubicar De la mejor manera Y van a poder echarlo Un ratito Porque es un crack Del fútbol Sí, es un crack Bueno, así que Nuevamente Muchas gracias Por haber aceptado La invitación Y haber compartido Tus vivencias De este deporte Tan lindo No, no Gracias a vos Alan Por estos minutos Por acordarse de uno Y bueno La verdad que Súper linda La entrevista Gracias a vos Un crack Un crack Bueno, así que Con eso Nos despedimos Me escucharán En un próximo podcast Esto fue Debates De fútbol De fútbol De fútbol De fútbol De fútbol Gracias por ver el video.